Y si te digo que todas las áreas protegidas y de conservación no tienen la capacidad de conservar a las especies, bueno, por sí solas. Quédate y aquí te lo explico. Así que si eres arquitecto, ingeniero, urbanista o alguien que no está tan familiarizado con todos estos temas, hoy vamos a adentrarnos en este mundo de la conservación ecológica, desde cómo comenzó los errores que surgieron, que a lo mejor esa fue la razón por la que entraste en el video. Y verás cómo todo esto que te voy a contar de la conservación simplemente no puede ser funcional si no trabaja en conjunto con las ingenierías y la planeación de las ciudades. Y ahora sí, podemos empezar. Resulta que proyectos como las carreteras, las presas, incluso las mismas ciudades, en conjunto con lugares naturales y áreas de cultivo, comienzan a formar algo parecido a un mosaico, que no es más que el conjunto de estos componentes, a lo cual se le denomina como paisaje. Y en este mosaico, o bueno, en palabras más simples, en este conjunto de ecosistemas, comienzan a darse una serie de interacciones que son muy diferentes a las que ocurren en un solo ecosistema. Esto es algo de lo que ya hablamos en este video pasado, así que si no me alcancé a explicar todo esto del paisaje con lo que te acabo de decir, puedes ir a ver este video. Y bueno, pues todas estas obras, construcciones y demás, ha provocado muchos cambios en la manera en que se acomodan los paisajes actuales, que sobra decir que son muy diferentes a los que existían antes de que el ser humano tuviera una influencia considerable en el ambiente. Es en este punto en donde comienza la historia de la conservación, porque debido a todos estos cambios que están sufriendo los ecosistemas y el medio en general, comienzan a surgir los primeros esfuerzos para tratar de conservar la biodiversidad. Y para eso tenemos que ir un poco atrás en el tiempo. Nos encontramos en Estados Unidos en el año 1872, cuando el congreso de este país, que fue motivado por diferentes personajes, entre ellos Theodore Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, crean el sistema de parques nacionales, que consistirían en grandes áreas o territorios que se encuentran protegidos debido a su riqueza biológica. Este sistema sería inaugurado con el Parque Nacional de Yellowstone. Así es, el primero de la historia. Y gracias a la gran aprobación que recibió este proyecto, Yellowstone sería solo el primero de muchos parques y áreas que se protegerían en un periodo de tiempo relativamente corto. Pero aún con todas estas áreas que se protegieron en conjunto con programas de especies en peligro, creación de áreas silvestres, bosques nacionales, el servicio forestal de los Estados Unidos, la oficina de gestión de tierras, el servicio de vida silvestre y todavía muchos activismos más, las poblaciones de especies como los linces, las tortugas de tierra, el cóndor de California, el gorrión costero y muchas otras más, continuaban disminuyendo en número. Tanto que algunas no podían ni siquiera lidiar ya con los retos ambientales naturales, como por ejemplo las tormentas y demás. Y bueno, es cierto que los esfuerzos por conservar la naturaleza habían comenzado, pero pues también era cierto que había algo que no estaba funcionando. Ya sea que el enfoque estuviera mal o hubiera algo que no estaban entendiendo o que a lo mejor había un concepto del que todavía nadie se había dado cuenta. Pero hasta cierto punto esto era normal porque pues era una ciencia que apenas estaba surgiendo y por lo tanto pues había muchos huecos de conocimiento. Y digo que era normal. Porque de una manera parecida le pasó a Thomas Alva Edison en sus primeros intentos por crear la bombilla. Era claro que muchas cosas pues no las comprendía, pero de cada intento pues aprendía por qué de esa manera no funcionó. Y en esta historia de la ciencia de la conservación pasa algo similar. Porque entonces si los primeros intentos que se hicieron fue conservar áreas naturales aisladas, a lo mejor lo que estaba mal era pues precisamente eso, conservar áreas naturales aisladas. Y así es como daríamos con este concepto de conectividad ecológica. Porque comprendimos que dependiendo de las especies algunas necesitaban de mayores o menores extensiones de terreno simplemente para cumplir con sus necesidades fisiológicas como el hecho de conseguir comida o encontrar pareja. Para que lo entiendas un poco mejor esto es lo mismo que ocurre cuando por ejemplo tenemos hambre y pues vamos a la cocina por algo de comer o a lo mejor estás cansado y entonces pues vas a la recámara a dormir. Y aparte de esto existen otros procesos más complejos como el hecho de que las especies colonizan lugares muy lejanos al sitio en donde nacieron. Y solo así es que la descendencia de estas especies podrá tener una variabilidad genética normal. Algo que en territorios aislados se vuelve muy difícil porque debido a la poca cantidad de población esto puede terminar en que especies emparentadas, es decir que sean de la misma familia, se reproduzcan. Lo cual causa una mayor probabilidad de heredar males asociados con los defectos que se encuentran en sus genes. Y bueno en pocas palabras esto se traduce en la reducción de la capacidad de estas nuevas generaciones para adaptarse al ambiente. Y entonces esta sería la pieza faltante que en el rompecabezas de los parques nacionales no habían tomado en cuenta. Y ahora vamos un poco más a fondo en este concepto para que veas la complejidad que tiene. La conectividad, es decir el que una especie pueda trasladarse de un lugar a otro, puede derivar en una conexión física entre esos dos lugares por los que el animal se mueve. Pero también puede ser estructural, es decir que gracias a las habilidades de esa especie de fauna pudo llegar del primer sitio al segundo y no necesariamente porque los dos lugares estuvieran conectados. Como por ejemplo un ave tiene mucho más fácil cruzar una carretera que uno de estos. Y bueno así con toda esta maraña de conocimientos daríamos origen a la segunda versión por llamarlo de alguna manera de la conservación. En donde la principal diferencia sería la incorporación de corredores biológicos. Estas son extensiones de paisaje que tienen la finalidad de facilitar el paso de especies, así también como del flujo de materia, energía y demás, entre dos sitios o fragmentos de hábitat que aún siguen sin ser perturbados por la actividad humana. Es decir su objetivo es precisamente aumentar la conectividad, pero también como todo estas estructuras tienen su lado negativo. Una mayor exposición de especies a los depredadores, o la inmigración de las especies a los hábitats que rodean estos corredores y que por lo general están alterados por la actividad humana. Además del incremento de dispersión de fuegos y otras perturbaciones. Y por eso es muy importante mantener el ancho exacto, como para que simplemente estas estructuras sean usadas como un lugar de paso y no como un hábitat. Y de esta manera evitar algunos de estos posibles impactos negativos. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la ingeniería, la planeación de las ciudades y todo eso que dije al inicio? Bueno, pues lo que pasa es que la conectividad ecológica para que realmente sea funcional tiene que ir más allá del ámbito ecológico, incluso del ámbito del medio ambiente, llegando hasta la planificación urbana. Y aquí el reto está en que la conectividad socioeconómica, en donde podrían entrar las vías de transporte como las carreteras o las vías de tren, e incluso las mismas ciudades, se combine con la ecológica, de manera que ambas sean funcionales y no se estorben una con otra. De esta manera, en donde comenzamos a hablar de la incorporación de las ingenierías y el urbanismo, podría ser el comienzo de una tercera era de la conservación. Pero eso ya lo veremos como se debe en un siguiente video. Y como siempre, gracias por llegar hasta este punto del video. Si te gustó, dale like, suscríbete y todo eso. Y nos vemos en el siguiente.